Cantarito que vienes de Guatandiaguá, cántame tu cantorcito cuando recibas el agua. Blu, 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 qué bonito canta el agua, al caer poco a poquito en tu boca colorada. Manos morenas te hicieron de la silla tu esclateca para que siempre guardaras agua pura y siempre fresca. Blu, 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 qué bonito canta el agua, al caer poco a poquito en tu boca colorada. Se quebró mi cantarito, qué desgracia, qué desgracia, al llegar a mi ranchito, me va a pegar mi mamá. Ay, 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 cantarito destrozado, adiós te digo llorando, Cantarito de Guatandiaguá, cantarito de Guatandiaguá, cantarito de Guatandiaguá.